Hola, ¿cómo les va? Iniciando mi recorrido, el que corresponde iniciar este día, voy a hacer una visita a mi maestra que me enseñó a leer y escribir, que se llama Miss Betty, y voy en el bochito que me regaló Rosy, el eléctrico. Iniciando con la visita de su maestra de kinder, Miss Leti, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, inició sus recorridos por el país para contender en el proceso interno de Morena para la candidatura presidencial 2024, Conduciendo su bochito eléctrico hacia el sur de la Ciudad de México, el excanciller afirmó que en estos recorridos se debe escuchar a la gente y tener humildad. Además, detalló que decidió iniciar su gira con esta visita para agradecerle a su ex profesora sus enseñanzas. Además, comunicó que estaría informando respecto al financiamiento durante esta contienda. Asimismo, celebró que se asegurará la transparencia y claridad, sobre todo el no derroche de recursos, ya que resultaría contradictorio contra los ideales que defiende el movimiento de la 4T. Como parte de su inicio de campaña, el excanciller realizó un evento este 19 de junio a las 11.30 horas en el Hotel de la Ciudad de México. Entonces ahora voy a pasar a saludarla. Ese es como el inicio de mi recorrido en todo el país. ¿Por qué con ella? Primero, pues por gratitud. La gratitud es la madre de todas las virtudes. Yo no estaría aquí si ella no me hubiese enseñado a escribir. Primero, pues por gratitud.